¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, para tu predicción semanal. Y bueno, es tu turno ahora, Libra. Libra, espero que estén todos súper bien. Y bueno, dándoles siempre las gracias por tanta preocupación, porque la diva, ¿verdad? Se asentó una semana. Y sí, estaba en recuperación. Tuve una operación un poco delicada el viernes 23. Pero ya estoy, gracias a Dios, muy recuperada. Estoy fuerte. Y bueno, aquí estoy ya activa con ustedes. Claro que sí. Gracias por tantos mensajes lindos. Gracias por el apoyo y esas energías tan lindas que me enviaron. Porque la verdad que tuve una recuperación. Bueno, estoy en eso todavía, pero ha sido hermosa. Ok, primero Dios y también a ustedes por esa ayuda, ¿verdad? Porque el desearle el bien a una persona. No sé dónde estás, diva, estoy preocupada por ti, pero le estoy pidiendo a Dios por ti. Todo eso tiene un valor inmenso. Muchas gracias, de verdad. Ustedes saben que yo estoy aquí también para ustedes. Ok, bueno. Así que bueno, vamos contigo, Libra. Libra, hoy es mayo 1. Ya, entramos a mayo 1 del 2021. Y vamos a ver en el amor, Libra, para ti, claro. Esas situaciones que vamos a enfrentar. Esas energías que vamos a tratar, ¿verdad? En el amor para ti, Libra. Vamos a sacar una cartita esperando que al abrir las cartas como un abanico, ¿verdad? Podamos escoger esa carta exacta para ti, ¿verdad? Vamos a pedirle a esos guías que me guíen, ¿verdad? Tan hermosos que son esos guías. ¡Ay, Dios mío, el mago! Bueno, ¿qué te puedo decir? Sentir esa magia. Sentir esa magia de poder. De ir por todo y para todo y con fuerza. Sentir esa magia de que estamos en un buen camino y que podemos alcanzar eso que nos estamos proponiendo. ¿Verdad? Y bueno, qué bueno. Es una carta hermosa. Es el sí también de los arcanos mayores. Así que qué lindas cartas. Bueno, yo digo lindas, pero bueno. Es porque ya la estoy sintiendo. ¿Verdad? Claro. Mis guías ponen palabras en mí. Y yo le puedo asegurar a ustedes que esto es una tirada sumamente positiva. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Libra. Mayo 1. Bueno, inmediatamente en el amor. Una semana, días, una semana y media. Bueno, inmediatamente en el amor. Ok. Vamos a ver esas energías. ¿Cómo están? Vamos a pedirle esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, al universo. Que permitan esas cartas exactas para ti. ¿Verdad? Y que me den esa luz, esa conexión, esa canalización para yo poder ayudarle de una manera mágica. Mágica, claro. Vamos a ver. Primero cortamos. Vemos la cartita de abajo. ¿Verdad? Del corte. Aquí están. ¡Ay, Dios mío! El ocho de bastos. Movimiento rápido. Situaciones que se mueven. Comunicaciones, mensajes. ¡Ay! ¿Verdad? Claro. Eso es bueno porque veo movimiento. Ok. Si ha estado algo estancado. Si ha gustado inmobiliario. Si ha gustado... ¿Verdad? Bueno. Empiezan a haber situaciones. Y es rápido. Es rápido. Vamos a ver. En este momento, ¡guau! Libra tu carta. La justicia. Tratando de balancear algo. De balancear tu vida, tu situación. ¿Verdad? Y es tu carta lo que quiere decir que en este momento cualquier cosa que tú quieras, que necesites para lograr algo que quieres en tu vida, lo logras. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Salgo tu carta. En el momento, un rey de oros muy fuerte. Un signo tierra muy fuerte. Ok. Es una situación que puede hablar también de una pareja muy fuerte en tu vida, ¿sí? O de un padre, del padre de tus hijos. Es un tierra, pero es alguien muy fuerte en tu vida. Estás lidiando. La rueda de la fortuna es el consejo de que sigas avanzando. Que vienen cambios bonitos para ti. Que no te detengas. Este es el consejo. La rueda de la fortuna es cambios bonitos que vienen. Que vienen ya. Ay, amén. Triunfo, logros. Recuperación para las libranas. Claro. Vamos a ver. ¿Qué te desbalancea? Bueno, como siempre, ¿verdad? Tomar decisiones, balancear. Pero la justicia te dice que sí lo vas a lograr. Es toma de decisiones con una persona muy fuerte de carácter. Es alguien que está muy fuerte en tu vida, pero que a la vez sientes que tiene mucho control sobre ti. Y tienes que balancear las cosas y eso te bloquea. ¿Verdad? Porque tal vez hay dos situaciones aquí. No es solamente una. Tal vez se están lidiando con diferentes situaciones. Y ya para terminar el loco. Ay, Dios mío. El loco para mí, yo no sé para otra persona. Para mí es un signo aire. ¿Ok? Así que te sale al principio y al final logras. Libra, qué bendición tan hermosa. Yo te dije que iba a ser una tirada muy bonita. Así que un guau para la diva. Porque yo no había visto las cartas. Y sin embargo, aquí no hay ni siquiera una carta negativa. ¿Ok? Todo es bueno. Todo se resuelve. Todo cambia. Todo avanza. Todo para bien. Triunfos y desenvolvimiento. Todo florece. Florecimiento para ti. Libra. Ya. Inmediatamente. Comunicaciones también. Bueno, me disculpan la alergia, pero ustedes saben que yo sumamente alérgica. Vamos a ver. Una cartita. ¿Verdad? Una cartita que habla de ese consejo. ¿Verdad? Que te dan esos guías. Que te dan esos seres de luz. Que te dan. Una cartita. Para ti. Libra. Allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cartita. Allá. Allá. Una cartita para ti. Mayo 1. En adelante. Reminiscence. Someone is secretly thinking and replaying sweet memories of the past. Alguien te recuerda. Alguien te está pensando. Alguien te está valorando. Alguien está trayendo memorias del pasado. Ok. Esa es una carta súper hermosa, Libra. Alguien. Ok. Yo para mí pienso que es alguien sino tierra. Puede ser algún ascendente. Un mensaje de amor. Vamos a ver. Notas de amor. Un mensaje. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un mensaje. Un mensaje. You will always have a place in my heart. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Esta persona te recuerda con mucho amor. Y bueno, qué bueno. Qué bueno. Es una tirada sumamente bonita, Libra. Una tirada sumamente que... No, yo no esperaba otra cosa. ¿Verdad? Vamos a sacarte una más para el oráculo y me voy. Ya. Inmediatamente. Para ti, Libra. Secret love. Hiding love. Meeting in secret. Bueno, también puede ser que aquí se esté presentando una situación donde hayan cosas ocultas, ¿verdad? Y esto es algo que va a progresar. Cualquier cosa, Libra, que tú estés viviendo, sea algo clandestino, avances. Ok. Una persona te piensa, te extraña. Así que qué bueno. Vamos entonces ahora ya a terminar. Yo le deseo a todos ustedes un fin de semana súper bendecido. Estoy aquí de vuelta. Gracias a Dios. Gracias por la preocupación, por el amor. Bendiciones para todos ustedes. Las cosas se resuelven. Qué cartas tan lindas. Libra. Qué bueno. Prosperidad. La red de la fortuna viene a ser un cambio positivo en tu vida. Así que bueno. Aquí les dejo. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Los quiero mucho. Hasta la próxima.